Este jueves primero de agosto, un grupo de mujeres estuvo varias horas en San Isidro del General, recogiendo firmas para solicitar a la ministra de la condición de la mujer y al Instituto Nacional de las Mujeres la apertura de una oficina en Pérez Celedón para evitar largos traslados hasta Río Claro. Estamos solicitando firmas al INAMO porque a raíz de un curso que llevamos de formación humana del INAMO nos hemos dado la tarea de recolectar estas firmas porque vemos la necesidad de muchas mujeres que están siendo violentadas, que están siendo maltratadas y al ver que no hay oficina aquí en el INAMO en Pérez Celedón y esa oficina se encuentra en Río Claro, entonces la lejanía es un poco extensa, hay muchos factores que impiden que muchas mujeres puedan ir a lo que es psicología, a trámites legales y también muchas mujeres también no cuentan con los medios, digamos, económicamente, si tienen familiares, con quien dejar los hijos, entonces estamos solicitando a todo el cantón de Pérez Celedón que nos puedan colaborar con las firmas para solicitar esa oficina aquí en Pérez Celedón. El 5 de julio se envió una nota a la ministra de la condición de la mujer y a la presidenta del INAMO con cuatro razones que fundamentan la solicitud. Lo enviamos lo que es a la ministra, a Cindy y también al INAMO correspondientemente, hicimos una carta que va dirigida hacia ellas comentándole la situación que vivimos muchas mujeres y también pedimos que por favor nos puedan colaborar porque es sumamente importante la atención que esas mujeres requieren, muchas mujeres están viendo lo que es violentadas, lo que es físicamente y también psicológicamente y en ese trayecto digamos que tienen que ir hasta Río Claro que es donde está la oficina, es un poco difícil para ellas, entonces nos damos a la tarea de solicitar al INAMO una oficina aquí en Pérez Celedón. Demasiado importante, yo llevé el curso con ellas y es demasiado bonito, sería demasiado importante que abran una oficina de esas aquí en Pérez Celedón. El proceso de recolección de firmas comenzó a inicios del mes pasado. Ah, ya llevamos más de un mes, sí ya tenemos varias y tenemos varias compañeras trabajando en diferentes distritos de Pérez Celedón y nos damos a la tarea de hoy, exactamente hoy primero de agosto, venir aquí a lo que es el parque, vamos a estar de 9 a 3 de la tarde aquí en el parque, también vamos a ir a la terminal y a varios negocios. Esta iniciativa es impulsada por mujeres de varios distritos en Pérez Celedón y de Buenos Aires de Punta Arenas.